Hola, yo soy Nani y yo soy Nena y hoy vamos a probar los taquis cobra, es cobra, cobra, porque la víbora no tiene esto, bueno, vamos a hacer preguntas, el primero lo vamos a probar uno, luego yo le voy a preguntar a Luna, no sé, cuál es mi animal favorito y si ella contesta mal, come uno. Ok, están súper locos, hay suerte que son, ah, y miren el nivel que picó, muy picante y hasta acá llega, vamos, 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 no, primero vamos a comer una molida, vamos a hacer, vamos a hacer. Como una molida completa, una, ah, como vale, ok, déjalo acá, más o menos. Ya comete la molida, mejor, no, ok, la pregunta. Yo empiezo, ¿cuál es mi deporte favorito? Ay, no. ¿Bailar? No, bueno, sería también eso pequeño, es ballet, ¿sí ballet? No, no, pero, ¿sí te lo comes? No, no, ok, la querida sí me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, ¿cuál es mi animal favorito? ¿La tortuga? Sí, sí es, así que no comes. Y tú me vuelves a preguntar. ¿Me vuelvo a preguntar? Bueno, un gato me gustó. La ve, ay, no hay que decirlo así. ¿Cuál es mi tabla más fácil? La de número 2. La que sigue en el 3 de los 2. Ah, pero me equivoqué. Me equivoqué. Ah, sí. Así que, ¿cómo? Es la de 5. ¿En 7? 5, Y, X, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 70, 70. ¿Cuál es mi personaje favorito de Marvel? ¿De qué? Bueno, de los héroes. Es Batman. Así que no comes. Ay, no sé si ven, pero ya me están empezando a llorar los dos. ¿No se ve? Sí. ¿Cuál es mi querer favorito? Morada. No. ¿Cuál es el sabor de agua? El fruta. El fruta. El fruta. ¿Cuál es el sabor de agua? Bueno, ¿cuál es mi fruta favorita? El cuivi. El cuivi. ¿Y? ¿Qué? ¿Y el? ¿Mango? No. Es el melón. Ella comete la mitad porque en una silla y en la otra no. Es que eran dos favoritas. Ahora. Pregúntenme. ¿Cuál es? ¿Qué me gusta más? ¿El iPad o el teléfono? ¿El iPad? No. ¿El teléfono? ¿En serio? Sí. Porque ahí tengo más juegos. Tengo una plastita. Tengo juegos que tú tienes. No he comido. No he comido. Bueno, uno. Este. ¿Sabes qué es? ¿Qué es? Este. ¿Cuál es mi segundo personaje favorito? De los seres. Iron Man. No. Ah. ¿Cuál? La Tortuga Ninja. Ajá. Pero nadie tenía la repulta en mi mochila. Es que tengo una mochila de Tortuga Ninja. Ajá. Ajá. Te tocas preguntas. Mmm. ¿Qué quisiera más? Sea a tu nata o viajar en avión. ¿Viajar en avión? No. Otro. A ver. Ay. Aquí me está saliendo una loquilita. ¿Qué prefiero? Este. ¿Pantalón? ¿O short? Pantalón. ¿Chort? Pantalón. Sí. Es que como creo muchas veces en la cabeza. ¿Qué tengo acá? A unas cajitas. Me toca preguntar. ¿Qué me gusta más? ¿Ana en bici? ¿O? Ana en biciclo. ¿Triciclo? Mal. Bici. Es que pensé que era triste porque acuérdate que esa semana te van a quitar las llantitas. Bueno, era visible. Bueno. Me toca. Me toca. ¿Cuál es mi, este, la llena favorita? La que me dieron, bueno, esta que tengo o una que me dieron en tu pijamada. Correcto. ¿Te toca? A ver. ¿Cuál me gusta? ¿Cuál agua me gusta más? ¿La de fresa? Sí. Por fin, una piel. Ja. Yo te voy a poner el animal favorito. Ay, porque... Ya está. Ya todo el mundo lo sabe. No, ya está el mundo. Ok. A ver. Este... ¿Cuál es mi segundo animal favorito? Dale, ups. No. Ese es el tercero. ¿Cuál era el segundo? La pantera negra. Lo malo es que ella me hace de mordida y yo la hago de algún taquis. ¿Pregunta? Sí. ¿Qué me gusta más? ¿El morado o el rojo? Rojo. No. Hace rato dije que te gustaba más el morado y me dijiste que era el rosa. El morado o el rojo. Pero ni siquiera el rojo. Y me dices el morado. Es el morado o el rojo. Es el mi segundo. Pero lo hago yo. Vamos a chupar el taquis. Bueno. Vamos a chupar el chilito. Y luego nos comemos el taquis. Pero sin el chile. Mi lindo. Que me hago. no me aguantaba hasta ahora yo me llenando no yo ¿por qué? porque te llevo a tos para estudiar a tomarte el agua yo creo que voy a beber a tomar agua voy ganando de una no puedo le pregunta yo quiero le pregunta a tos ay pofis ay pofis me estoy empezando a picar toma agua pero poquito y está rico para ti no, cambia de pregunta cambia de pregunta no, no te gusta así ya se lo cambió ¿por qué? me pica así mucho cambia de pregunta cambia de pregunta ok yo lo puedo hacer esta vez ok ¿cuál es mi película favorita? ¿trolls, moana o cigüeñas? ¿cuál es la de cigüeñas? la de la bebé que tratan de llevar a una bebé a una bebé y que formación lobo ah ya esa jiji tos no, es moana bueno, cigüeñas y me memoricé la de trolls pero no porque estuve bailando ayer no me gusta por la de cigüeñas entonces, ¿cómo? me memoricé la atención de los de trolls pregunta la de cigüeñas no, pues sí ¿cuál? ¿cuál? no me gusta que me toca chile no, 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 no ¿cuál? ¿qué es el microlefabecito? esa es la tercera vez que me lo pregunta eso el naranja o el verde verde no un nariz ¿qué me gusta más? ¿qué me gusta más? ¿una mochila con llantitas o sin llantitas? sí con porque así ya no me encantan los guases hay, vale es una bajadita ay, pensé que dije sí pensé que dije pensé que dije pensé que dije no, dijiste el sin dijo sin ay, pensé que iba a la nariz dijo sin dijo sin dijo usted el sin ok, come traigo mira, me como este y ya no, uno delgadito mira este 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 es morido ay, ya se rompieron algunos se rompieron algunos pues también ¿qué me gusta más? ¿la mochila con llantitas o con llantitas? con sí 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 así se lo cago a la mochila y no me cuesta trabajo bájala ni subirla ok bueno a mí no me pico como yo me imagine a uno le pico peor que como se imagino sí ya está creo que llorando no bueno eh no, déjame tomar agua eh, tal vez tal vez pero no, no, tomará y también vale bueno, dale like suscríbanse y díganos si ya probaron los los taquis de fierte cobrados de fierte así ya me pico un poquito yo soy Nani y ya se nota yo soy Nani claro que no lo he dicho ¿verdad que ya dijo tal vez soy Nani? no sí bueno, bye suscríbanse denle like y comenten si ya los probaron y si les pican yo soy Nani yo soy Nani y yo soy Nona de la petita de veces bye bye pruébelos no pican pruébelos si pican adiós adiós